La verdad que cada vez que tenemos este tipo de encuentros, para nosotros es un placer poder estar acompañando el sueño de cada uno de los vecinos. Muchos de ellos, y en su gran mayoría, jóvenes, que están comenzando a tener el sueño de su familia propia y por ello nada más y nada más satisfactorio que poder comenzar a pegar un ladillo que va a ser el futuro para toda su familia. Nosotros seguir en esto de crecer y de agrandar nuestra ciudad, la verdad que hasta ahora ha sido mucho el esfuerzo de una gran cantidad de vecinos que ya están culminando sus hogares y otros que ya están instalados prácticamente. Así que espero que este inicio para ustedes, este puntapié inicial, les permita coronar en el corto tiempo el sueño de la casa propia, que puedan comenzar allí sus hijos, como decimos a veces, o en el barrio a corretear por el patio y tener ese nidito que es muy significativo para la familia. Así que en nombre del Ejecutivo Municipal, nuestras felicitaciones y sabemos que es un esfuerzo importante, se comienza por el terreno y después comienza la edificación, pero cuando uno sabe que es para uno, lo hace con doble placer. Así que mucha suerte para cada uno de ustedes.